El Pecoso Castro Aunque los azucareros ganaron 1 a 0, Fernando el Pecoso Castro se mostró inconforme con el resultado que obtuvo el equipo en los primeros 90 minutos de la final de la liga. Usted sabe que uno quiere más, ¿no? Quiere más. Pensé que el equipo iba a estar hoy con un poquito de más definición, ¿no? El equipo iba a tener mucho más volumen ofensivo, que iba a tener mucho más claridad en la hora de ir a rebuscar el arco. El veterano entrenador no quiso hacer afirmaciones en cuanto a qué debía mejorar el equipo, pues no lo tenía muy claro. La inconformidad fue evidente. Me encontré con el equipo un poquito... no me llegó a los 100. Yo tengo que analizar bien al Medellín, lo voy a analizar bien. Lionel me va a encontrar a mí debilidades. A lo mejor yo le encuentro debilidades también al Medellín y tengo que seguir insistiendo en esos 90 minutos que nos quedan para poder lograr el título. Pero hubo algo que sí dejó claro el pecoso. El Cali llegará a Medellín a proponer juego. Por nada del mundo se encerrará. Sabe que su ventaja, por más corta que sea, es ventaja.